Estamos con el doctor Agustín Magdalena y también con el doctor Cristian Baira Leiton. ¿Qué planteo hicieron ustedes? Bueno, primero adherimos y manifestamos nuestras razones de por qué pedíamos la revocación de la detención domiciliaria del señor Garay, la prisión preventiva de la señora Estudillo, y por una medida de estilo se pidió un embargo y una inhibición general de bienes preventivo para cada uno de los imputados de esta causa. ¿Por cuánto es y por qué se pide? No, a ver, es un embargo estimado en 5 millones de pesos para cada uno, es para afrontar las costas del juicio y una eventual reparación de daños y perjuicios, que eso habilita la ley 26.485 de la reparación integral de la mujer víctima. Entonces fue solicitado ante el juez, fue adherido por el Ministerio Público Fiscal y estamos obviamente a la espera de que el doctor Martínez resuelva a favor el día viernes. Doctor, ¿qué cree que va a pasar el día viernes? Bueno, nosotros estamos muy confiados en que se va a resolver de acuerdo a lo que nosotros hemos pedido. Para dejarlo claro, nosotros hemos insistido en la revocación de la detención domiciliaria del señor Garay, como lo venimos insistiendo y es público hace varias semanas, donde estaba otro juez, una jueza a la que intervenía, que se terminó apartando y se inhibió. Pero ahora tenemos una situación mucho más favorable hacia la parte acusadora, que la fiscal sí nos acompaña en este pedido de revocación de la domiciliaria Garay para que vaya al penal. Se va a dictar la prisión preventiva de la señora Estudio, también creemos que va a permanecer en penal porque ya está en el penal. Y bueno, hay que ver que Cacho Garay vaya al penal. A lo cual hemos sumado este pedido de embargo que ustedes estaban hablando recién para los dos. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a pedirle que justamente está acá el abogado de Cacho Garay, que en esta vez ha venido el doctor Pablo Ilarraz, ¿qué tal? Doctor, ¿qué cree que va a pasar el viernes? ¿Si cree que la justicia va a acceder a estos 5 millones? ¿Cacho Garay tiene bienes para poder acceder a esto, para que se le puedan embargar estos bienes? Bien, en principio lo que hemos respondido al planteo de la parte credudante es que es un pedido extemporáneo, atento a que la medida coercitiva al menos contra el señor Garay ya estaba dictada, la prisión preventiva la había dictado el doctor Pina, oportunamente, si bien con una morigeración en calidad de detención domiciliaria, pero en definitiva entendemos que era el plazo procesal oportuno ese para haberla solicitado, no en el día de la fecha. Así que en definitiva, bueno, hay que esperar lógicamente la resolución del señor juez actual. Hoy escuchamos a la fiscal y la fiscal aseguraba que hay por lo menos pruebas que acrediten todos los dichos de Verónica Macías, ¿qué hizo este al respecto? En principio no, también es lo que se ha cuestionado en la presente audiencia, creemos que no, no hay los videos que refieren, aparentemente el Ministerio Fiscal dice que tiene videos pero que los están extrayendo de la base de datos, pero en definitiva en la causa no obra ninguno, tampoco ha sido puesto a disposición, o sea que en definitiva son los dichos y no hay mayores pruebas que eso realmente. Pero la doctora dice que por ejemplo todos los estudios que hicieron médicos en el cuerpo de ella acreditarían estos abusos sexuales. Hay un solo informe que consta desde el primer día donde ella refiere aparentemente estos abusos sexuales, un informe médico donde tendría, sí, una lesión, pero una lesión que no se puede establecer ni tiempo ni si ha sido causada consecuencia de un abuso sexual, o sea que en definitiva entendemos, ya fueron valorados también por el juez anterior al dictador de la prisión preventiva, pero son elementos de prueba que no son corroborados por ningún otro que pueda acreditar a ciencia cierta de que efectivamente se traten de pruebas que hagan a los dichos de Macías. Bien, ahora hay que esperar, digamos, el día viernes. Si el viernes se resuelve que vaya a la cárcel Garay, ¿de ahí en más cómo se sigue en la causa? El día viernes en principio, te aclaro, hay un pronunciamiento previo que hemos solicitado por parte del señor juez de garantías, donde hemos presentado o pedido al menos que dicte dos nulidades previo a expedirse respecto a esta revocación solicitada por la fiscal de la detención domiciliaria. Estas nulidades porque el día 24 de junio, como ha sido también noticia, se secuestran del domicilio de esta Macías, aparentemente dentro de un tocadisco, un arma de fuego y armas blancas, unos bastones, pero la nulidad que presenta esta defensa es porque el día 23 de junio ya había sido apartado o recusado de la causa el doctor Carnielo, ya había sido notificada la defensa de esta recusación, la querida y la fiscal anterior, y el día 24 de junio el doctor Carnielo ordena el secuestro de estos elementos. Entonces, en definitiva, lo que hemos planteado es que si existía una falta de objetividad el día 23 de junio para recusar al mismo de la causa, correrlo, sacarlo de la misma, ¿por qué motivo no hay una pérdida objetividad en cuanto a este secuestro? Y la segunda declaración tiene que ver con este aparente mensaje de audio que también ha sido conocido, que supuestamente habría mandado Garay a Macías con esta provisión de acercamiento, donde el Ministerio Fiscal ha citado un testigo que es técnico en informática y dependiente del Ministerio Público Fiscal sin haber dado noticia a esta defensa, sin haber tenido la posibilidad de concurrir a esa audiencia, desconociendo la misma y lógicamente en perjuicio porque nos atentaba contra el derecho de defensa de poder presenciarlo y preguntar.